9 y 28 minutos ya, continuamos aquí en el directo en Canal Sierra de Cádiz, en este programa en el que estamos hablando de cómo hemos vivido esta situación especial con el tema del coronavirus en nuestros pueblos de la comarca de la Sierra, tenemos a los regidores de Bornos, de Villamartín y de Arcos con nosotros, Hugo Palomares, Juan Luis Morales e Isidoro Gambín, hablábamos de muchas cosas y tal vez el grueso que se lleva parte de un debate como este y sobre el que yo quería hablar mucho es del tema de los asuntos sociales porque a ver, viene una pandemia, nos dejan en casa, hay cientos de familias que viven de lo que ese día son capaces de trabajar en la calle, ya sea una peonada o echar horas, resulta que sí, que se comienzan a articular ayudas, no dudo que sea así, que se empieza a hablar de ayudas, todavía algunas de ellas no han tomado forma, otras empiezan a tomar, pero desde que eso comienza hasta esta situación, además del sustento familiar que cada uno pueda tener, resulta que nos toca llamar a la puerta de siempre, que es la del ayuntamiento, unos ayuntamientos que las administraciones superiores desde hace mucho se han empeñado en que sean unos tiesos para estos casos, hablando... ...todo eso, ¿cómo se hace? Porque sí, se escucha, se dice, bueno, se lo están ahorrando todos en fiestas, vale, pero yo creo que se come más el tema social que casi el ahorro de fiestas, pero la urgencia social al final vuelve a recaer en vuestros municipios, esa puerta cercana que deberíamos de nutrir un poquito mejor, deberíamos de tener un poquito para que podáis socorrer a las familias en esos momentos, porque ¿cómo lo habéis hecho? A mí me hace gracia cuando me dicen, ¿dónde estás gastando el dinero que estás ahorrando? A mí me hace muchísima gracia, pues ¿dónde lo vamos a gastar? En las necesidades de la gente, y lo hacemos todos igual. En el caso de Arco, hemos triplicado el gasto en asuntos sociales, las necesidades básicas, la alimentación, la luz, el agua, el vestuario, el cazado, todo, todo lo que necesita una familia, una persona para subsistir dignamente, lo hemos triplicado ese gasto, y a pulmón, casi a pulmón, hemos recibido, por supuesto, y estuvimos agradecidos, la ayuda del gobierno central, gracias a ese fondo social, y también de la diputación, pero el resto, el resto del gasto, que es casi el 75% del gasto, a pulmón, por parte de los fondos. No sé si me equivoco, alcalde, pero llegan, llegarán cuando lleguen, ¿no? Han llegado. Tú estás el miércoles con el problema, el vecino te va el jueves, y el vecino no puede esperar un mes, no puede esperar dos semanas. Creo que ese fondo social te dura dos días, Antonio, porque el gasto es diario, el gasto es permanente. Estamos gastando cantidades tremendas, yo a la semana daba 20 vales de alimentos, por ejemplo, y ahora estamos dando 60 todas las semanas, ¿no? Antes ayudábamos y subvencionábamos el pago del alquiler, el de la luz o el del agua a 20 personas y ahora se lo estamos haciendo a 60. Hay muchísima gente implicada, negativamente hablando, en esta situación. Gente que antes no eran usuarios de los servicios sociales y que han tenido que buscar ayuda, no solamente a los servicios sociales, sino también a Cáritas, a Cruz Roja, a todo tipo de ONG que prestan este tipo de ayudas. La atención más cercana es la de nuestros servicios sociales, la atención más cercana es la de nuestros ayuntamientos, y son los ayuntamientos a los que hay que ayudar. Yo lo diré siempre de viva voz, de manera muy pronunciada. Tenemos que ayudar a los ayuntamientos desde las administraciones, los ayuntamientos son los intermediarios directos con los ciudadanos, con los que están sufriendo, los escuchamos, los vemos día a día, y tenemos los recursos que tenemos, es que no tenemos más, y hacemos lo que podemos con toda esta situación. Y lo que estamos ahorrando, que no lo estamos ahorrando, que estamos gastando muchísimo más, lo estamos empleando en ayudar a la familia y ayudar a la gente. Por ponerte un dato, en los dos primeros meses de pandemia, comparado con el año 2019, duplicamos las demandas y el gasto en ayudas sociales. En los dos primeros meses de pandemia, cuando todavía hay mucha gente en ERTE y demás, y desde vos no hemos tenido que aumentar la cuantía que estábamos dando en ayudas sociales, como habrán hecho los demás compañeros. De hecho, por ejemplo, el banco de alimentos, nosotros tenemos un banco de alimentos, nos quedamos prácticamente sin alimentos, hemos tenido que hacer un desembolso en compra de alimentos y también, y los quiero agradecer públicamente, gran cantidad de empresas del municipio que han ido aportando lo que han podido, y han ido aportando lo que han podido para que ese banco no separe. Después hemos llegado a convenios con alguna fundación, con la Fundación Pascual, pues también hemos llegado a un convenio para poder dar alimentos y comidas a personas en nuestro municipio. Hemos tenido pues eso, que dar más cantidad de ayudas, regularlas mejor, y ha sido un momento para aprovechar, para perfeccionar el servicio, pero sobre todo como incisidoros, que estamos a pie de calle y es el momento en que nos tienen que ayudar a todos los ayuntamientos, a que podamos hacer un gasto social, porque tenemos que ayudar a nuestros vecinos. La administración más cercana a la puerta que está al lado. Si esta pandemia nos coge en vez de en el mes de marzo, nos sobreviene en el mes de noviembre, con todas las cuentas agotadas de los presupuestos y del ejercicio, hubiese sido catastrófico. Yo he tenido la suerte de que nos ha cogido con presupuestos aprobados, lo tenía aprobado al principio, no eran prerrogados, con lo cual tenía herramientas para poder pasar de unas partidas a otras y teníamos posibilidad de decir, bueno, ¿qué hace falta? Para ir a comprar alimentos porque, como dicen Hugo, al principio de la pandemia, todos los ayuntamientos, con la reserva que teníamos del banco de alimentos, lo que se hizo fue aportar en cantidad mayor para que las familias pudieran aguantar ese primer tirón. Cuando llegó ese primer tirón, pasaron 10 días y tú te parabas a pensar, con lo que yo le mandé a esa familia hace 10 días, le está faltando, ya le está faltando y le tengo prohibido salir de su casa. O sea, que ni tan siquiera podía ir a la casa de la suegra a comer, o sea, que es que no podían salir de su casa. Se reforzó y ha habido instituciones que nos han ayudado, como ha dicho la Fundación Pascual, como Frutas Lebrón, como muchas a nivel local también que han aportado cosas y sobre todo ha habido también una gente que ha estado a pie del cañón, que son los trabajadores de servicios sociales. Los trabajadores de las plantillas de los ayuntamientos en materia de servicios sociales han estado al pie del cañón y también hay que reconocerles ese esfuerzo, porque ahí hemos estado batiendo una guerra contra el mercado y contra el crono, porque nos faltarán alimentos, por conseguir los suministros oportunos, la guerra de mercado con el EPI y ya digo, si esto en vez de cogernos ahora que tenemos todo el año por delante para modular el gasto, si nos coge en noviembre después de haber pasado un año entero, hubiese sido catastrófico, hubiese sido catastrófico. Es que no hubiésemos, hubiésemos tenido que cerrar el ayuntamiento pero por inanición, no hubiésemos podido aportar esa ayuda a quien levantaba la mano. ¿Y qué hubiera pasado entonces? No lo sé, no lo sé, pero como ha sido en marzo. Si tenemos prohibido salir a la calle, que un sustento tan clave como el de la familia, ni siquiera ir a... No puedo alcanzar a imaginar qué podía haber ocurrido, no sé si es que o simplemente hubiésemos tirado para adelante, hubiésemos entrado en déficit y hubiésemos ya tenido el pago proveedor de que se hubiese retrasado, no lo sé con qué maniobra hubiésemos hecho la... hubiésemos optado por solucionar los problemas, pero desde lo que hubiese sido un problema es infinitamente mayor si esto nos coge con los presupuestos agotados. Afortunadamente no ha cogido a principios de año, donde había posibilidad de tirar y de eliminar cuestiones. Bueno, toda la ayuda que hemos recibido de Diputación ha sido fruto no solo del superar de la Diputación, sino de que se han eliminado muchísimas partidas de otras cosas que se han sacrificado directamente en beneficio de la ayuda a los ayuntamientos. Diré lo que se va a destinar a otra cosa. Yo creo que ustedes habréis hecho igual, mucho gasto hemos tenido que tirar para adelante sin partida, sin partida presupuestaria y... Modificación de crédito de última hora e intentando salvar problemas, toda la cuestión de EPI, de compra también de alimentos, de cuando la partida de asunto social estaba agotando, tenías que darla porque es que había que salir del paso y muchos gastos se han hecho sin esas partidas, pero aunque estábamos en un estado de alarma completamente y lo prioritario, que ellos no dejaran a nadie. Habéis tenido ahí también otra cuestión, la cuestión de los EPI, que de hecho a muchos en redes sociales hay que ver este alcalde que manda a las trabajadoras de ayuda a domicilio a casa sin EPI, pero si sin EPI están en los hospitales porque no hay manera de conseguirlo, no porque no se quiera gastar el dinero, como un alcalde de un pueblo va a ceder a un mercado que está cerrado para todo el mundo. Eso ha sido una guerra contra el mercado, pero una auténtica guerra. Comprabas hoy mascarillas a dos euros y mañana las compraba a tres y a la siguiente a cuatro y el siguiente ya no te la vendían. Una auténtica guerra, un despropósito total. Ahí sí hemos estado muy dejados de la mano de Dios, porque claro, que es un ayuntamiento como el nuestro en el mercado global intentando adquirir dos mil mascarillas. No éramos nadie, no éramos nadie en el mercado y eso ha sido una auténtica guerra. Los guantes, al principio había muchos guantes, pero no había ni batas ni mascarillas y geles sí había. Después geles ya no hay problema, ahora con mascarillas ya hay suficiente mascarilla en el mercado, bata sigue habiendo poca, pero ahora no hay guantes. Vamos, es que es horroroso, auténticamente es una cosa brutal, 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 brutal. Tú mirabas para servicios sociales, llamabas, decían, pago una semana. Y después de una semana, después de una semana ya no hay nada. Y vengas llamadas puertas, descolgadas, tienes, 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 tienes. Y ahí hemos solventado, pero es una auténtica guerra de mercado negro, de mercado negro por intentar conseguir y comprar los EPI sin importar el precio. Te cobraban lo que querían, te cobraban lo que querían. El gasto en el EPI ha sido extraordinario y lo sigue siendo, lo sigue siendo. Y para adaptarte a la normativa, para poder volver a esta normalidad que tanto ansiamos, te tienes que adaptar con mamparas, tienes que comprar desinfectantes, tienes que comprar mascarillas, las tienes que tener en reserva porque tienes que cambiarlas asiduamente, etcétera, etcétera. Es un gasto constante, permanente, que está dañando bastante las arcas municipales. Bueno, pero es lo que hay que hacer, es lo que tenemos que hacer. Estamos centrados. Y hay que hacerlo, hay que hacerlo por seguridad. Y no hay otro remedio, por eso el mercado también se aprovechaba. Tenemos una conexión más que nos iban a contar desde un establecimiento hostelero, Marina Contrena es nuestra compañera, ahora vamos a seguir hablando de este tema, que además me parece muy interesante porque también es bueno que los vecinos vean cómo se gestionan estas cosas que a veces, este alcalde es que no quiere que tengamos mascarilla, este es que no quiere que tengamos EPI y las cosas no son así. De adelante, me admiro. Pues son las 9 menos 20, perdón, las 10 menos 20 de la noche y seguimos aquí en las tiendas de Arcos. Como veis, estamos a la puerta de los 100 montaditos de este centro comercial y bueno, como podéis ver y os adelanto, está bastante lleno de gente, gente pues disfrutando pues de su comida, pero siempre respetando las medidas, ¿no es así Blanca? Tú eres pues la encargada de aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta fase 3? Pues la verdad que la gente te está animando mucho, están respetando las medidas de seguridad y muy bien, la verdad, que sí. Vosotras no habéis tenido ningún problema, ¿verdad? La gente cuando se sienta sabe perfectamente que aquí en las tiendas montaditos pues respetáis las medidas higiénicas y que están seguros con vosotros. Como podéis ver, mis compañeras están recogiendo, están limpiando ahora mismo las mesas, están desinfectando sillas y mesas con una solución de lejilla con agua y hay total seguridad que no pasa nada, está todo perfecto. Ese es el protocolo que seguís, pero quiero que me cuenten más, ahondemos un poco más en vuestro día a día. Cuando llegas aquí, ¿qué es lo primero que haces? Pues primero nos desinfectamos, lo limpiamos todo, como he dicho, con una solución de agua con lejilla y preparamos toda la terraza, toda limpia, toda perfecta para todo el personal que entre, que esté seguro de que esto es un lugar limpio de COVID. ¿Cómo habéis notado a los clientes? Estamos viendo aquí que la terraza está llena. Sí. ¿Desde la primera fase la gente también venía con miedo o quizás hasta que no hemos estado ya en la última fase de la desescalada han estado más reacios? A ver, hemos tenido personas siempre, pero con estas terceras fases están animadas a la gente. Hoy porque es martes, pero siempre tenemos toda la terraza montada, hoy tenemos una parte, pero lo que es los fines de semana tenemos todo esto montado de mesa y súper bien. Blanca, habrá, pues estupendo, Blanca, habrá mucha gente que desde casa esté pensando, bueno, pues ya que te está escuchando a ti, ¿no?, que aquí tenéis esta seguridad, no pasa absolutamente nada, tú animas, ¿verdad?, a la gente a que vengan a las terrazas, que apoyen el comercio local, que disfruten siempre con unas medidas. Claro. Tenemos las medidas de seguridad para pedir en barra, hay que entrar con mascarilla, las medidas de seguridad siempre y que tengan paciencia, que mis compañeras cuando pueden salen y limpian las mesitas y todo listo para sentarse. La paciencia es muy importante, ¿verdad? Vuestra carta, también seguro que la gente estará pensando, ¿la carta ha cambiado algo o seguís con todo vuestro montadito y todo perfecto? Tenemos la misma carta, pero ahora en vez de tenerla en papel, lo que es física, tenemos en las mesas con el código QR, que tienen la misma carta que tenemos nosotros en los ordenadores. La gente ya lo sabe, ¿verdad? La gente se adapta bien, sabe que tiene que coger el código QR, pedir... Ya vienen a tiro eso, a tomarse las cervecitas fresquitas y a comerse los montaditos. Pregunté antes en la tienda de Celos Man, ¿cuáles habían sido las preguntas que los clientes no suelen preguntaros cuando llegan aquí? ¿Aquí también habéis tenido cualquier pregunta disparatada o ya la gente sabe dónde viene, sabe cómo tiene que seguir las pautas? No, la verdad que no hemos tenido nada extraño fuera de jugar ni nada, que saben dónde vienen, saben que está todo perfecto y que no hay ningún tipo de problema. Estupendo, pues muchas gracias Blanca por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, te dejo ya a trabajar, que hemos tenido aquí un ratito. Y desde casa, como veis, siempre respetando las medidas de seguridad, llevando nuestras mascarillas. En el momento que nos sentemos no las podemos quitar, pero siempre también con nuestro gel. Podemos sentarnos y disfrutar de las terrazas de nuestro pueblo de Arco de las Fronteras, como por ejemplo la terraza de los Cien Montaídos. Como veis, aquí la gente está estupendamente, vuelvo a repetir, con sus medidas siempre. Así que bueno, desde casa, si os animáis, si todavía no habéis salido, pues que sepáis que aquí tenéis un lugar para vosotros. Antonio, te devuelvo la conexión, que ahora dentro de un ratito también nos volveremos a ver en otro sitio. Un lugar más que en cubierta, yo lo cuento todo como es. Este establecimiento depende de la misma empresa que Canal Sierra de Cádiz. Esto se está respetando en este establecimiento y en todos los de nuestra comarca de la Sierra Hostelera. Pero se están haciendo las cosas, me consta bastante bien en la mayoría de ellos y cuando no se han hecho bien, pues han actuado los cuerpos y fuerzas de seguridad para recordarnos que hay que hacerlo bien. Por tanto, hay que perder también un poquito ese miedo. Siempre hay que mantener la cautela, lógicamente. Pero yo siempre digo lo mismo. Al final hay que animarse un poco también, salir, despejarse, porque todo lo malo que nos está pasando también tiene que tratar de superarse de alguna forma. Estábamos nosotros hablando con los alcaldes que veían y observaban cómo está ese establecimiento hostelero en este caso. Podemos hablar ahora de cómo la hostelería está viviendo todo esto, pero aquí estábamos hablando antes de irnos a esa conexión, recuerdo que estamos en riguroso directo, de lo complicado que ha sido todo a la hora de hacer las compras y demás. No sé si de esto tendremos que aprender algunas cosas, si habrá que hacer centrales de compras para la comunidad, si para la provincia, para que en casos futuros esto nos pueda pillar de otra forma, si habrá que intentar la cooperación, porque al final es lo que decía el alcalde de Villamartín, creo que lo decía, yo no dejo de ser el alcalde de un pueblecito que estoy llamando a unos proveedores que están acostumbrados a trabajar con pedidos y cómo lo convenzo de que necesito mañana 50 EPI. Aquí en mi casa es complicado, es muy difícil. Es difícil. Y no tenéis un departamento especializado en eso, no es llamar a alguien y decirle, oye, es como todo el ayuntamiento, tenemos en función del volumen un determinado número de proveedores que son los que te atienden. Si tú te sales de ese volumen, ya no eres nadie. Y yo pongo un ejemplo que viene al caso que es muy sencillo, muchas veces cuando viene algún vecino con un problema del agua, los alcaldes no tenemos problema en poder ayudarle, porque conocemos a la empresa de agua que está prestando el servicio en tu municipio. Y cuando te vienen con un problema de Endesa es que no les puedes ayudar, porque dicen Endesa, Endesa no me coge ni el teléfono. Es que ya para eso no somos nadie. Es que entonces nos manejamos en unos niveles, en unas dimensiones en las que sí podemos trabajar, pero si te sacan de esa dimensión, de ese nivel, ya te pierdes, ya no eres nadie, ya eres una gota en el océano, ya empiezas a jugar contra los 8.000 ayuntamientos que hay en España. Y ahí yo sí he echado de menos que hubiera más coordinación con el famoso mando único, la comunidad autónoma y que a la administración local no hubiese llegado la cosa un poco más regulada. Yo recuerdo perfectamente, yo recuerdo el primer reparto de mascarillas que hizo Diputación, que nos dieron, creo que fueron en el caso de Villamartín, 75 mascarillas, eran tres cajitas de mascarillas que cabían en una bolsita de plástico, y la imagen era, se te caía el alma al suelo, se te caía el alma al suelo. Después vino ya un reparto, el fuerte, el importante, que tú dices, bueno, así sí, así vamos tirando todos para adelante entre todos. Pero imagínate que la Diputación, con todos los esfuerzos, consiguió 75 mascarillas de Peña Martín, 50 pavornos, 200 en arco, las que fuesen, ¿no? Que además eran agua de mayo, eran agua de mayo. Pero era tan... Que dice 75 nomás, pero... Bueno, no, no, fuimos a cada día por ella, fuimos a cada día por ella. El servidor, perdón, te corto por lo ir, el viernes en el que ya estalla todo, conseguí, no sé si eran 15 o 20 mascarillas, casi de extraño, no voy a decir dónde, pero completamente homologadas las conseguí, y conseguí tirar, gracias a una clínica dental de borno, esterilizándolas, conseguir dotar a las trabajadoras de ayuda a domicilio de mi pueblo. Fue, las conseguí en extremis, que de hecho me llamaron, las tienes aquí, estaban en ese momento desayunando, los dejetos, y cogí por el coche por 15 mascarillas, porque es que sabía que no iban a hacer acá del problema, ¿eh? Nosotros nos ayudaron, y además, desde aquí se los quiero reconocer, las clínicas veterinarias, las clínicas dentales, las tiendas que tenían algunas mascarillas, las tiendas de los chinos, supermercados que tenían mascarillas, el fabricante de queso que tenía también pajarete, que tenía también alguna del almacén suyo, o sea, nos hicimos una recopilación, y gracias a eso conseguimos saltar el primer bache, gracias a que aquí te daban 20, aquí tenían 40, había una empresa de fitosanitario que tenía 200, y así saltamos el primer tirón. Luego ya cuando se normalizó todo un poquito, hombre, el poder contar con que la provincia, por ejemplo, fuese capaz de comprar mascarillas para toda la provincia, eso fue un salto importante de tranquilidad, muy importante. Ahí ya, eso ya fue un punto de inflexión en el que ya tú decías, bueno, ya podemos empezar a trabajar o a pensar de otra forma, pero hasta ese momento íbamos dando a saltos donde podíamos, donde podíamos. Pues, que me imagino que usted habría dicho en la misma situación, una incertidumbre muy grande, porque con toda la buena fe, los vecinos, las costureras se organizaron, y yo lo agradezco enormemente de esa organización que se hizo en todos los pueblos, de costureras que hacían sus mascarillas, nosotros comprábamos las telas, se las dábamos, las repartíamos, con toda la buena fe, pero teníamos todo el mundo una incertidumbre muy grande, porque no teníamos garantías si servían para algo o no servían para algo, hubo que tirar de ellas, evidentemente. Mejor que nada, claro, pero es que hubo bastante incertidumbre a la hora de tomar la decisión, y pensaba tomar esta decisión también, ¿eh? En ese sentido, la solidaridad que ha habido por parte de muchísimas mujeres, muchísimas asociaciones de mujeres, fundamentalmente, en Arco de la Frontera, confeccionando mascarillas, cuando no las había por ninguna parte, y además, me consta, nosotros hemos ayudado en lo que hemos podido a esa confesión, pero que las trasladaban a otros centros sanitarios, a otras localidades, a otras localidades, a otras ciudades, y se han hecho, de verdad, han hecho una actividad solidaria tremendamente positiva y que hay que agradecerlo públicamente. Y es verdad que han cubierto a la mayor parte de la población en aquellos espacios que no eran trabajos profesionales, ¿no? Porque el ayuntamiento no podía darle a una trabajadora de independencia o ayuda a domicilio una mascarilla casera, pero entre la población sí se podría utilizar, de hecho hay muchas, si sale a la calle se siguen viendo muchísimas, y son frutos de ese trabajo que se ha hecho, ¿no? En los ayuntamientos no podíamos utilizarla para el servicio oficial, para ir a atender a un abuelo de independencia, pero sí ha cubierto otro espacio en la ciudadanía que estaba completamente deshabitado. Sí, además hemos buscado la vida en el sustento ese social y familiar. No seré el único que mi madre rápidamente sacó su máquina de coser, se puso, déjate, tengo yo aquí una mascarilla para que dobles una servilleta y vayas a comprar. Bueno, pues hemos tenido que tirar eso, porque es que no había, es que no había. Verdaderamente, si podemos sacar alguna conclusión, es la solidaridad de muchísima gente, no solamente de las asociaciones de mujeres, de muchas mujeres que han confesionado mascarillas, sino todo tipo de personas que voluntariamente han aportado todo lo que han podido, todo tipo de materiales para ayudar, sin que nadie se lo haya pedido. Empresarios, personas normales de la calle, empresas que se han prestado a todo tipo de ayudas. ¿Qué te hace falta? ¿Te han llamado por teléfono al alcalde y a los concejales? Sobre todo en situaciones en las que te está cayendo un chaparrón tremendo encima. Si necesitas el camión, si te hace falta gaso, todo a vuestra disposición. No hay que olvidar que en el momento en que le está cayendo un gran chaparrón a todos esos empresarios. Y eso hay que destacarlo, de verdad, y hay que agradecerlo. Y yo creo que todos somos cómplices de esa solidaridad y esa conclusión la saco yo en positivo de toda esta situación. Lo decía Machado, en España lo mejor es el pueblo. Cuando nadie, el pueblo es el que responde ante situaciones difíciles. Yo decía Machado, en España lo mejor es el pueblo. Y respecto a las mascarillas, también lo comento, yo me acuerdo que me asocié con muchos ayuntamientos de la provincia, de la Medina, estábamos también en Jimena, de la parte de la bahía había algunos, para hacer un pedido china a través de otros ayuntamientos de la zona de Sevilla, a través de unas cooperativas y de un comercial. El contacto era fiable porque había un alcalde que había trabajado con ese comercial para cuestiones físico-sanitarias, que sí, que sí, que no hay... Bueno, vale, perfecto, pues va a haber pedido, hicimos nuestro pedido y nunca más se supo. Además, el hombre nos llamó a uno a uno disculpándonos, diciendo, dice, mira, el avión está retenido, tengo el material, pero me tienen ahora mismo retenido y es imposible poderos dar material. Pero la verdad, fue bastante complicado y en Borno llegamos a contactar con un proveedor y yo creía que estábamos, que sacábamos el problema para adelante, pero que va. Y bueno, lo salvamos, pues como habéis comentado todos. Es verdad que hicimos un gran acopio de guantes al inicio de la pandemia. Yo quería poner precisamente todas estas cuestiones encima de la mesa, porque a los alcaldes se les podrá dar por donde se les dé. Pero a veces es muy cómodo criticar a un alcalde en circunstancias para las que no estaba preparado, no estaba previsto, es complicado hacerlo. Y hombre, también queríamos... ¿Y por qué no había? Que claro, que os pongáis en el lugar. Si nosotros mismos como ciudadanos íbamos a una página que todos conocemos, páginas de estas chinas, y pedíamos una simple mascarilla y te parecía que a ver si te la mandaban, que si no te la mandaban, que se escuchaba que venían los pedidos y los retenían y no sé si será abulo, ¿verdad? Pero tenía mucha pinta de verdad que habían retenido muchos pedidos, que habían llegado a abrir cajas para utilizar esas mascarillas. Pensar, hacer eso, no para tu familia, que dice, bueno, yo soy tres en familia, voy a buscar las mascarillas para atrás, imposible. Pensar en cómo surto de mascarilla a todo mi pueblo, a todo mi municipio, que al final me la está reclamando. Y luego con lo que decía Juan Luis, además a la desesperada, que el precio se va automáticamente, porque ahora sería hasta ridículo pensarlo, pero si pensamos en las mascarillas estas que compramos, eso costaba céntimos antes de todo esto. 0,05. 0,02, 0,01. Y ahora hemos hecho una ley para que cueste un euro. La ha tenido que ir por regulación. Y por regulación. Que los primeros trabajadores que iban a la obra les estaban cobrando 4 euros, 5 euros, por una mascarilla de usar y tirar que hace nada costaba 5 céntimos. Es que la situación ha sido complicada. Y si no llegaban a los hospitales, ¿cómo un alcalde de un pueblo hacía que llegara a todo el pueblo? No obstante, yo tengo que decir que la población ha sido, yo creo que ha sido muy consciente del problema en el que nos manejábamos. Porque... Hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Sí, pero bueno... Porque a este señor todavía hay gente que le pide que tenemos que tener mascarillas en el pueblo todo el mundo para llegar a por el ayuntamiento. Con las excepciones que evidentemente hay en todos los municipios, pero la mayor parte de la población yo creo que ha entendido, al menos en nuestra zona, ha entendido contra qué luchábamos. Claro. Y han sido muy comprensivos. Evidentemente, la impaciencia, la inseguridad, la incertidumbre, todo eso provoca nervios en todo el mundo. Desde mi padre hasta mi vecino, hasta... A todos. A todos, a todos, ¿vale? Pero todo el mundo es consciente, a poco que lo piensen fríamente, de que no se puede abarcar todo y que aquí había que ir por prioridades y las prioridades se marcaban en función de los sitios con mayores dificultades. Y hubo un momento en que si no había mascarillas para dárselo a trabajadores de ley de dependencia para que atiendan a los abuelos, no puede haber para repartirlas por todas las calles. Y que no es lo mismo arco de la frontera con 32.000 habitantes que un pueblo de las arqueras de Málaga con 200 habitantes. Porque no es lo mismo conseguir 200 mascarillas que conseguir 32.000 mascarillas. En un momento en el que no hay, no hay, simplemente no hay. Es cierto que algunos municipios tuvieron la suerte, porque aquí se creó una cierta competencia entre ayuntamiento, a ver quién era más generoso, pero más generoso con la fortuna. Porque había ayuntamientos que habían conseguido lo mejor que el contacto ese de China fructificara y si le fructificaba, pues tenían un camión de mascarilla y si tenían un camión de mascarilla, pues evidentemente se la daba a sus vecinos. Pero es que esos han sido casos muy, muy, muy puntuales y muy aleatorios en todo el territorio español. La inmensa mayoría, el 99% de los municipios, nos hemos manejado entre la miseria y la desesperación. Claro. El tema de las mascarillas ha resultado muy polémico, muy polémico, porque a mí ver el reparto de Diputación, que lo hizo como buena intención, por supuesto, y el reparto que yo respeté profundamente me trajo muchos problemas. Pero claro, cuando Diputación hizo el reparto ese tan grande de mascarilla, al Ayuntamiento de Alco le correspondieron 8.000, claro, de 32.000. Había pueblos pequeños que también correspondieron 4 por habitante. Exactamente. Y yo no podía repartir y además no las podía conseguir. ¿Cómo voy a repartir 8.000 mascarillas entre 32.000 personas? Y además no puedo conseguirlas en el mercado, porque es que no había manera de conseguirlas. Eso me trajo muchísimos problemas comparativamente hablando con otras localidades cercanas a Arcos. Pero hicimos lo que pudimos, las repartimos a la población que estaba en riesgo, mayores, personas sin recursos económicos, trabajadores que estaban en los tajos y no tenían medios para poder acudir al trabajo con una seguridad mínima, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo recordar que pasamos unos malos días intentando explicar que no podíamos repartir mascarilla de un solo uso para 32.000 personas todos los días. Es una tarea laboriosa. y la impaciencia y la impaciencia de la incertidumbre se comía al vecino. Pero yo creo que, visto ya todo el resultado final, yo creo que todo el mundo puede estar medianamente contento de cómo se ha gestionado la crisis, al menos en nuestro territorio donde hemos escapado, yo creo que perfectamente, o como reyes, con los problemas que hemos tenido en determinados puntos concretos de la comarca, pero que yo creo que ha habido un buen trabajo, que ha sido muy difícil y que lo que nadie puede dudar es que en todo momento todos los alcaldes, lo que estoy seguro, es que han intentado llegar al máximo posible. Lo que pasa es que nos hemos enfrentado a una guerra de mercado negro brutal, brutal. Ha sido muy complicado como decimos y bueno, ahí también habéis vivido la soledad esta del alcalde porque todo el mundo al final busca esas soluciones y volvemos otra vez a lo de la administración más cercana, la autoridad más cercana, alcalde, a ti como no te van a hacer caso, a ti como no te van a traer esto, a ti como te tienes que poner de esta forma, tienes que pedir lo de aquella y en una situación como esta en que no es un problema tuyo y de cuatro más, sino que es un problema global de todo el mundo, ya no de esta zona, sino de España, que es España en el mundo al final. Un puntito si coges el mapamundi que dice, si China tiene un problema, ¿cómo te va a abastecer España? ¿Cómo va a abastecerte Estados Unidos de cualquier cosa? En el fondo lo que se nos ha demostrado es que necesitamos también una industria local, pienso yo, que hay determinadas cosas que deberíamos de ser más fuertes a nivel local, porque a la hora de la verdad os voy a decir una cosa, con el exceso que hemos pagado de mascarilla, hubiéramos más anterior a la industria durante un montón de años. Había un concepto en economía anterior a la globalización que se llamaba, todo el mundo ha escuchado hablar la palabra seguro, se llaman sectores estratégicos. Y los sectores estratégicos, todas las naciones siempre los han tenido muy definidos. ¿Por qué en su momento España tenía carbón en la cuenca en el norte de España si extraer el carbón en el norte de España era diez veces más caro que comprarlo en Canadá? Pues porque era un sector estratégico, porque si el mercado te estrangulaba, tú necesitabas un autoabastecimiento al precio que fuera. Y yo creo que estamos en una situación que esta crisis nos ha llevado y el Estado tiene que volver a repensar, a definir sectores estratégicos que garanticen el bienestar de la sociedad. Y yo creo que ese concepto se ha dejado mucho de lado fruto de la globalización de que todos éramos un mercado único y habrá que retomar ese concepto de sectores estratégicos para que no volver a tener esos problemas en el futuro como sociedad estoy hablando. Yo creo que en el fondo es eso. Hemos asumido que una caja de mascarillas de cien mascarillas por seguir el mismo tema costaba un euro comprado en una plataforma cualquiera y a las 24 horas casi o 48 lo tienes en tu casa y resulta muchísimo más barato que evidentemente producirla. Pero luego te vienen situaciones así que te encuentras que claro quien te la vende a un euro si tiene el mismo problema que tú no te las manda. Porque si faltas en su tierra no te las manda. En lo que estás comentando el Estado es un cliente como las administraciones somos clientes. Todos necesitamos papel necesitamos equipos informáticos necesitamos energía pues el Estado tiene que tener empresas públicas tiene que haber industrias que surtan al propio Estado que el propio Estado sea su cliente. Si hablamos del tema de la sanidad en la SEA se pararon de hacer coches y empezaron a hacer respiradores. Esos respiradores se tienen que hacer en España al fin y al cabo quien lo va a comprar en la administración española sea la autonómica la estatal o la que le corresponda pues eso hay que pensarlo y hay que pensarlo ya y ponerlo en serio en esa cuestión. Aquí todo no puede valer del turismo como siempre hemos visto. Además esto ha demostrado que lo comprábamos a 100 un ejemplo resulta que aquí costaba 300 hacerlo pero es que al final en una situación así lo hemos comprado a 3.000 no a 100 ni a 300 lo hemos tenido que comprar a 3.000 porque ya no tenías capacidad no había forma y ha tocado a lo que a lo que me lo vendiera. Antes de los años 80 España era un país industrialmente muy competitivo uno de los requisitos que pone la Unión Europea para que España entre en la Unión Europea es que empiece a desmantelar su industria ¿por qué? porque lo que la Unión Europea tenía pensado para España es que fuera un país de playa y de servicio en eso lo hemos convertido y ahora por desgracia lo estamos pagando lo estamos pagando y creo que hay que repensar toda esa cuestión porque la industria de la riqueza es una industria evidentemente muy respetuosa con el medio ambiente pero estamos viendo que todo no puede ser el turismo todo no puede ser el sector servicio que es un sector importante si ese motor funciona tienes que apuntalarlo tienes que cuidarlo pero tienes que poner en marcha otro tipo de motor La Sierra es un lugar excepcional para crear esa industria Antonio me gustaría decir algo y de verdad porque es una tarea tan importante que hemos llevado a cabo y que no hemos hablado de ella aquí porque nosotros los ayuntamientos hemos establecido varias prioridades fundamentales que hemos pasado por el tema de la atención social fundamentalmente la adquisición de equipamiento para la seguridad de todos los colectivos pero también hemos llevado a cabo desde los ayuntamientos una tarea muy importante la desinfección la tarea de desinfección que yo creo que ha sido fundamental en muchos sentidos es una tarea que por ejemplo desde el ayuntamiento de Arco hemos llevado con una constancia cotidiana diaria durante casi tres meses hemos llevado a cabo esa desinfección en todo el término municipal de todas las maneras posibles hemos estado gastando 50.000 litros de agua diarios mezclado con 1.200 litros de detergente y de cloro hemos comprado equipamientos de ozono y de luz ultravioleta para la desinfección de instalaciones municipales e instalaciones comunes de la ciudad y ahí se nos ha ido también un dinero con recursos propios del ayuntamiento de la propia ciudad y yo creo que esa actividad de desinfección que hemos llevado a cabo en todos nuestros ayuntamientos en todas nuestras ciudades creo que ha sido muy importante a la hora de contener el virus en nuestras localidades y además una vez más con la solidaridad de muchísima gente nosotros hemos contado con protección civil con bomberos con policía local con guardia civil con los propios empleados del ayuntamiento tanto de infraestructura como de la empresa de residuos de ecoreciclaje y también de la voluntariedad de muchísimos trastoristas que se han prestado de manera voluntaria a llevar a cabo esas tareas de desinfección muy muy importantes y que tenemos que destacar que además nos ayuda muchísimo a la concienciación general de toda la población sí nos ayuda muchísimo porque cuando nos pusimos a atomizar todas las calles con desinfectantes fue un nuevo punto de inflexión en el que la gente entendió que esto va en serio que esto va en serio que esto no es broma que esto no va en serio que estamos limpiando todas las calles con lejía yo añadiría una cosa más por lo menos lo que yo he visto en mi entorno el punto de tranquilidad también a la gente en plan yo porque al final la gente no sé si en vuestra casa la mía sí venías de la compra y aparte de que hacías la operación que decía antes Juan Luis a la ducha rápidamente toda la compra allí se limpiaba toda la compra que no entrara nada en la casa luego la gente también tenía la sensación de que en las calles yo he visto gente que agradecía el paso de ese de eso de limpieza que decía dale ahí bien llévatelo yo eso lo he escuchado en arco llévatelo llévatelo a ver si no queda nada de esto aquí eso ha sido muy muy agradecido un punto de tranquilidad también el programa que había de continuo de desinfección cada equis tiempo en las calles y todo eso nosotros todavía lo mantenemos en sintios puntuales de negocios y todo lo demás pero eso ha sido muy agradecido por todo el mundo porque muy demandado si se quedaba una calle atrás y te llamaban 20 y tú preguntabas oye la calle tal es que ese no pudimos hacer bueno pues mañana va el refuerzo a hacerla claro claro exactamente y no te preocupes que han estado que sí que han estado no te preocupes yo creo que empezamos a las 7 y a las 6 de la mañana para evitar tráfico las últimas las hemos tenido que hacer de noche porque claro ya había gente por la calle de mañana y ya no se podía el atomizador no puede funcionar con gente no puede estar parando y arrancando y las hemos tenido que hacer de madrugada y ahora ya estamos con puntos localizados de mañana muy temprano se hacen determinados puntos de farmacia supermercado sitios de especial afluencia y seguimos dándole ahí la limpieza yo me quedo con esos puntos concienciación por una parte porque es que ha sido la clave de todo esto porque lo que pensamos que no iba a pasar cuando han ido pasando cosas y lo decía no ha sido barato no ha sido barato 50.000 euros que le tengo que pagar yo a la empresa y verá cuando me pasen las facturas bueno habéis ahorrado mucho decían algunos si vamos a los ahorros yo ya os saco el tema también aprovecho tengo que tirar para lo mío los vecinos demandan incluso que haya fiestas que no se están celebrando e incluso algunos ya van demandando de saber que no se va a celebrar no sé si ya tenéis claro que va a pasar en septiembre en nuestra zona tenemos aquí tres ferias que se que se solapan Uri que ya os ha echado ahí el capote por delante y que va a pasar con las ferias de la sierra hombre yo no sé que va a pasar para mí tiene muy mala pinta todo porque con todo lo que estamos haciendo no pensaremos que vamos a estar libremente en la feria en septiembre que además se puede ser un punto de inflexión se dice la pandemia septiembre octubre yo la veo complicada yo no sé cómo la ver los alcaldes me voy a tirar me voy a tirar al ruedo y voy a ser valiente si yo tuviera que decidir ahora mismo te diría que no habría feria de San Miguel pero la decisión la voy a tomar un poquito más tarde porque no sé lo que va a pasar dentro de un mes y cómo estará la situación dentro de un mes entonces quiero ser consciente de lo que ocurra dentro de poco tiempo y tomar la decisión de manera reflexionada pero hasta en eso yo no tomo madurez en los vecinos no sé si ustedes como alcaldes también la verdad es que sí yo ayer tuve precisamente una reunión con los caseteros como le llamamos en Borja con las asociaciones que montan sus casetas y ya vinieron dos y que me dijeron ahora mismo no vamos a montar lo hemos debatido en nuestra en nuestra junta directiva aunque tú digas que hay feia yo no monto mi directiva perdón no vamos a montar y una y los quiero decir porque también es verdad que se le está checando un punto de irresponsabilidad a la juventud y una fue la caseta donde se concentra toda la juventud y fueron los más responsables los que ya habían debatido y me dijeron alcaldes esta es nuestra postura por los motivos que fueran pero ya ellos habían hecho este ejercicio de responsabilidad y también los quiero los quiero poner en lo alto de la mesa porque es verdad que se le está checando a la juventud cierta irresponsabilidad o cierto ímpetu pero ellos por lo menos en Borja yo se lo agradezco y después estamos en conversaciones para ver qué va a pasar vamos a esperar estuvimos hablando también hasta mitad de julio porque tenemos Coto de Bornos y Bornos las dos muy cercanas estamos en conversaciones a ver qué es lo que nos están diciendo pues la gente a ver qué opinan nos gusta escuchar a los vecinos y fundamentalmente vamos a esperar a ver qué pasa cuando se termine esta alarma ese nuevo decreto ese famoso decreto de la nueva normalidad a ver qué regula a ver qué nos dice las que afecten las que afecten a julio agosto que se quiten la Junta ya ha comentado una cosa tenemos que tomar una determinación porque evidentemente para llevar a cabo las actividades de feria tendremos un trámite de contrataciones y de adjudicaciones que tenemos que llevar a cabo y necesitaremos necesitaremos un tiempo para ello por lo tanto más pronto que tarde habrá que tomar una decisión Nosotros no llevamos tarde porque el concurso de cartel hubiera empezado hace ya algún tiempo Es lo que ha pasado también con las piscinas que ahora hablamos de eso pero nosotros el concurso de cartel ya lo hemos publicado Villamartín va a tener cartel de feria por lo menos cartel libro de feria también va a tener y yo creo que feria también vamos a tener pero evidentemente la actual normativa nos hace ver que la feria tal como la conocemos en el recinto ferial con las casetas y todo eso a fecha de hoy no no parece ni razonable ni posible es verdad que la normativa puede cambiar a lo largo del mes de julio a lo largo del mes de agosto pero bueno lo que se ve en el horizonte a fecha de hoy lo que tenemos por conocido en el publicado en el boletín oficial del Estado no permite que haya feria como la conocemos entonces entiendo que los ayuntamientos tendremos que adaptarnos y montar otro tipo de feria otro tipo de feria que no suponga esa aglomeración que tal y como la conocemos a fecha de hoy habrá que ir a ferias de las esquinas a ferias de los bares a ferias de las familias a ferias en los patios habrá que ir a otro tipo de ferias lo que sí que nosotros queremos hacer lo que nosotros sí queremos hacer claro para conmemorar para conmemorar las ferias de otras maneras nosotros tenemos claro que pequeños pero además quiero darle el matiz ese de que o sea me niego a decir que no va a haber feria o sea Villamartín va a tener feria lo que no sé es que tipo de feria no sé es que tipo de feria pero Villamartín va a tener la fecha de feria va a tener el libro de feria va a tener el cartel va a tener determinados adornos y va a tener las actividades que la ley nos permita desarrollar y celebrar pero vamos a tener ese tipo de feria que es lo que se encarta en este momento un gran concierto una caseta municipal eso concierto ya sabemos que a fecha de hoy lo que está permitido son 800 personas sentadas ¿y cómo se controla eso en un abierto imposible tiene que ser con entrada nosotros estamos planificando cosas de esas pero evidentemente toda la intención es que existe que haya una feria pero será otro tipo de feria que nunca hemos vivido y será mucho más familia entonces tendríamos la feria gorda entonces tenemos la feria gorda se ve bastante muy complicado importante imposible pero bueno mantenemos la esperanza me gusta ser sincero con los espectadores tienen muy mala pinta de que vayamos a tener las ferias de esas os voy a decir una cosa muchos las estáis maltratando las ferias de nuestra sierra y las estáis dejando de lado este año lo mejor vais a aprender a disfrutarlas este año no voy a tener yo la feria hay ayuntamientos que evidentemente las ferias no se celebran todas en el mes de septiembre como es nuestro caso hay otras que se celebran en julio y las que se celebran en julio evidentemente ya a esta altura es imposible tienen que suspenderlas y también hay ferias que tienen un componente social en el que los días de feria se aprovechan para vacaciones para salida otra historia que también que es el caso de Ulrich claro que si necesitan esos días pues claro mejor en agosto que no en septiembre es que cada pueblo también tiene su idiosincrasia y su aquel y es interesante que estuviera Vanessa la alcaldesa de prueba de rey que nos pudiera haber adelantado y orientado un poco que va a hacer con la velada que es ahora en julio se ha anunciado que no se celebra sí, sí pero no sé que no se celebra pero ella siempre ha comentado actividades culturales o algo está más está suspendida la velada está suspendido el cante por serrana está suspendido es que es que a fecha de hoy lo que hay es lo que hay se celebra en julio sí cante por serrana es el último día de agosto metido ya casi en septiembre y también está suspendido oficialmente suspendido es que la velada de arcos también está suspendida el 5 de agosto el 5 de agosto también está suspendida es que es lo que viene y la cuestión es lo que yo os decía también los vecinos también están siendo muy conscientes si no hubiéramos pasado por todo lo que hemos pasado a lo mejor explicarle al vecino que no va a haber una feria no lo entendería pero ahora yo creo que incluso el propio vecino dice tomar decisiones lo difícil de tomar la decisión era el principio de la situación cuando nadie podía entender hasta donde podíamos llegar pero ahora ha visto el sentido común de la gente está primando y la gente está aceptando las decisiones que se están tomando en este sentido por lo tanto bueno y que si tuviéramos que montar la feria mañana legalmente no es posible claro que no es posible ahora mismo no tenemos un soporte legal para poder hacer una feria una feria tal cual la conocemos con algunas piscinas el caso de Borno ha anunciado que no porque ya no da tiempo de obra de preparar no sé Villamartín y Arcos cómo lleva el tema de la piscina si habrá piscina si no habrá piscina es que todo es una situación nueva y complicada porque nosotros el tema de la piscina lo vemos complicado no queremos decir que no por si se presenta un agosto muy difícil en cuanto a temperatura y hay la posibilidad pero no va a abrir junio no 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 es que a fecha de hoy es que no puede es que los condicionantes sanitarios te comen la piscina no puede abrirla ¿Has llevado a cabo las obras de homologación de la nueva negativa? a mí no me ha dado tiempo de abrirla este año porque la estábamos haciendo con el PER tanto las obras de homologación del bazo como obras en los vestuarios y con el parón que hubo con el PER pues nos ha retrasado los dos meses que no lo hacemos entonces por eso no podemos los cursos de formación no los vamos a llevar a cabo los cursos de formación de natación que eran masivos todos los años en verano miles de personas se apuntaban no los vamos a llevar a cabo pero si vamos a abrir las piscinas un poco más tarde pero fundamentalmente para el nado libre deporte un punto de vista deportivo y para personas que lo necesitan es un punto terapéutico saludable a lo mejor controlando algo más el espacio de ocio donde al final aparezcan 400 personas un domingo nosotros de Villardín si nos vamos a lanzar a montar el campus de verano para los chavales y ahí si estamos haciendo estudio y planificación para que estén muy dispersos y para que se pueda hacer el campus de verano y si utilizarán seguramente la piscina cubierta pero también desde el punto de vista deportivo y muy separado entre ellos muy por grupito y estamos planificando eso y a ver qué demanda hay real cuando lo publiquemos Decisiones difíciles complicadas porque al final no es fácil de hecho yo he notado esa solidaridad entre pueblos que hasta para el tema de la piscina habéis hecho una nota conjunta entre varios pueblos diciendo que esto nos está pasando a todos que no es un problema puntual de mi ayuntamiento que no ha gestionado esto o aquello es que ¿cómo resolvemos todo esto? y he visto que ahí habéis tirado también de solidaridad y habéis hecho esas consultas entre compañeros hablamos más entre nosotros que con nuestros familiares nosotros nos vamos a meter en las charlas esas de grupo que tienen los alcaldes para que las conozcamos porque vemos que hay unas relaciones ahí de consulta te digo una cosa este coloquio ha venido muy bien para coordinar nuestras ideas y para planificarnos de manera conjunta o por lo menos tener la idea yo creo que la feria hemos quedado claro que vamos a hacer algo todo un medio alternativo vamos a buscar una salida una cosita ahí a ver cómo lo hacemos involucramos a los bares la feria del caracol hicimos un negocio ya lo habéis hecho un poco oye de aquella manera virtual nos salió bastante bien la promoción y se aumentó el consumo de caracoles y demás en los bares y de referente a lo de las piscinas no tenemos más remedio que hablar con los demás compañeros y a ver qué iban que iban a hacer y que también se pudiera explicar hay ayuntamientos que ha sido por cuestiones de obra como tú comentabas como el mío pero hay otro que no lo ven claro en la medida de seguridad y es que tomar una decisión donde te pueda acarrear que después tengas problemas de salud es complicado y se entiende que es bastante preocupante nos va a llevar a programar el verano de otra manera sí, por supuesto nosotros estamos también en esa dinámica y en vez de hacer eventos donde venga la gente podemos intentar hacer eventos que tengamos que ir a la gente lo que estamos trabajando en bornos y bueno no hay piscina vamos a intentar tener una alternativa también para que los vecinos puedan tener una alternativa para remojarse y bueno y sobre todo pues utilizar nuestro embalse con el kayak y las canoas que también se puede disfrutar casi dos horas llevamos de directo y yo no me quiero ir sin que los alcaldes por lo menos sobre la mesa nos hablen de futuro a los vecinos ¿no? que como ven esto como ven que podemos tirar para adelante como están viendo todas las lo que está trayendo la desescalada hace unos meses era impensable que pudiéramos restablecer casi nuestra vida en la calle por suerte estamos empezando a hacerlo no se va la idea de rebrotes me pasaban ahora una noticia del rebrote que hay en Pekín el virus no se ha ido habrá momentos del año más propicio a que venga yo ahí sí haría un llamamiento a la calma a todos los que nos están viendo no por los alcaldes en sí también pero por todos en general todos sabemos que en octubre que en noviembre va a haber un aumento de casos yo no achacaría todo a que todo se está haciendo muy mal todos sabemos que este tipo de enfermedades pues es normal que cuando llegue la época un poco más fría pues entendemos que repuntará como repuntan las gripes y demás yo no me quedaría anclado por lo menos en el miedo total y absoluto de que la única forma es volvernos a recluir en casa no hacer nada y tenemos que aprender también a vivir con esta pandemia con esta enfermedad que ha venido de momento para quedarse y aprender a que bueno cuestiones como antes que veas a una persona a un amigo y no le puedes dar un abrazo no le puedes te tienes que mantener a distancia pues son costumbres que a lo mejor han venido también para quedarse a lo mejor los nórdicos han pasado por muchas más pandemias que nosotros y por eso tienen un carácter más lejano no lo sé lo que es seguro es que el COVID no se ha ido claro el COVID está aquí y el COVID ha llegado para quedarse igual que llegaron otras enfermedades como la gripe la viruela y lo que hay que conseguir es que nuestros hijos dentro de 10 años digan de esto se murió la gente si esto es una pastillita y en un cuarto y el COVID está aquí y va a ser una constante en nuestra vida llegará un momento en que haya vacunas y lo llevaremos mucho mejor y llegará un momento en que haya tratamiento y no tendremos problemas y llegarán a esa normalidad a fecha de hoy yo creo que tenemos que ser todo el mundo muy valiente pero muy respetuoso hay que tratar el futuro con la valentía necesaria porque estamos obligados a tirar a las palantes nadie se puede bajar del carro todo el mundo tiene que tirar para adelante y tenemos que ser muy valientes y esa valentía llevarla de la mano de ser respetuoso con todos los que nos rodean y todos los que están con nosotros y luego hay que afrontarlo también sin miedo o sea la gente no puede tener miedo a la enfermedad lo que tiene que tener es insisto de nuevo es respeto el respeto oportuno que requiere la situación en cada momento y vendrán en el futuro determinados momentos en los que haya unos rebrotes o unas cargas víricas más importantes tendremos que extremar más las precauciones y habrá unos momentos que serán de mayor relax y podremos relajar algo pero siempre desde el punto de vista del respeto a las normas que nos disten para poder tirar hacia adelante puesto que no nos podemos bajar del carro y ser valientes con ese futuro al final tiraremos todo para adelante aprenderemos se quedarán algunas costumbres para siempre pero yo también tengo la esperanza de que cuando llegue el momento adecuado volveremos a darnos abrazos el gran abrazo el gran abrazo disfrutaremos también de esas fiestas que se están quedando en el camino más no hay que desesperarse en eso ¿cómo ve ese futuro el alcalde? bueno pues coincido con lo que dice Juan Luis a día de hoy no tenemos tratamiento a día de hoy no tenemos vacunas sabemos por la experiencia lo que hemos pasado y lo que estamos pasando y por lo tanto tenemos que ser conscientes mientras tanto mientras no haya un tratamiento de una vacuna tenemos que ser conscientes tenemos que aplicar el sentido común en definitiva tenemos que ser responsables y aprender a vivir de otra manera pero por lo menos mientras no tengamos la cura al alcance de nuestras manos tendremos que poner al alcance de nuestras propias intenciones hasta donde podemos llegar para intentar evitar contagiarnos que eso ahora mismo es muy importante porque desgraciadamente sigue habiendo grupos de riesgo que es lo más importante respetar a nuestros mayores mirar por su salud que al día de hoy es importantísimo pero por lo tanto yo creo que la gente está preparada generalmente lo puede estar la gente tiene sentido común tiene conciencia y va a ser responsable a partir de ahora por lo menos hasta que a final de año si todo va como tiene que ir tengamos ese tratamiento tan deseado esa vacuna tan deseada me sumo sus palabras poco más tengo que decir en el apartado más social o sanitario que habéis tratado me gustaría comentar hablando del futuro creo que estarán de acuerdo conmigo se nos presentan los ayuntamientos un futuro incierto ¿por qué? porque hay una paralisia económica y la PIE que es eso para que todos lo sepamos esos ingresos que nos manda el Estado en función de los tributos y de la actividad económica de nuestro pueblo en función de otros más variables se avecina un recorte esperemos que el Estado lo soporte si el ayuntamiento si los ayuntamientos empezamos a mermar los ingresos tú lo comentabas antes mal vamos a poder ayudar a los vecinos el año que viene y aquí tenemos que mirar al futuro y poner la luz larga entonces es una cuestión que creo que es necesario un pacto de Estado para que los ayuntamientos no nos den en la estracada porque como hemos hablado aquí claramente somos los primeros a los que los vecinos llaman y después en vista del futuro habemos ayuntamientos como el de Borno y otros más que estamos teniendo ya superávit porque estamos trabajando en esa línea ahora si la mejor política social es el empleo ahora ese dinero que tenemos ahí nos lo tienen que dejar invertir en nuestro pueblo en obras en inversiones financieramente sostenibles para crear economía para crear empleo para dinamizar entonces vista el futuro más social que suscribo las palabras de los dos compañeros una a una desde el punto de vista de los ayuntamientos tenemos que tener claro eso que son cuestiones que yo entiendo que a los vecinos se les escapan entiendo que quizás son cuestiones muy administrativas muy técnicas pero el plato de comer la ayuda social el pagar a los trabajadores que te entran a trabajar el pagar a los proveedores perdón el pagar a los proveedores que son autónomos que son de tu pueblo depende fundamentalmente de esos ingresos y hay un gran consejo a nivel del Estado en torno a estas cuestiones o el año que viene auguramos pues crisis también pues para los ayuntamientos y la verdad si un ayuntamiento entra en crisis hemos visto que hemos sido los primeros que hemos tenido que ayudar la situación va a estar bastante complicada para el año que viene no sé si compartir la visión por supuesto totalmente los ayuntamientos recibimos nuestra nómina el dinero que nos manda el Estado para el sostenimiento para los gastos del ayuntamiento en función del volumen que recauda el Estado en este año 2020 está claro que ha habido tres meses de inactividad económica con lo cual es fácil entender que si llevamos tres meses sin que el Estado recaude IVA sin que el impuesto a sociedades se va a venir a menos el IRPF sin tener en cuenta que en otros meses cae mucho más claro entonces si esa merma al final se traslada no se amortigua sino que se traslada directamente en una disminución de los ingresos a los ayuntamientos para el año que viene eso va a suponer dejar a muchísima gente en las tacadas entonces una de las demandas que tenemos todos los ayuntamientos a través de la Federación Andaluza de Municipios y de la Federación Española es que se sostengan el nivel de ingreso de los ayuntamientos para que se pueda sostener el nivel de cobertura social aunque eso tenga que amortizarse luego si nos han dado dinero de más con respecto a la recaudación que se tenga que soportar en un amortiguarlo en diez años posteriores pero que no se baje ese nivel para que las coberturas sociales puedan estar cumplimentadas por los ayuntamientos y ese reto ese es el reto del próximo ejercicio ¿vale? porque la regularización para este año creo que está por las noticias que tengo creo que está garantizada el intentar aguantar el año completo el ejercicio completo tanto del dinero que nos manda el Estado como de los tributos que recaudamos pero el año que viene se abre una cierta incertidumbre y ahí es donde hay que garantizarlo porque ahí es donde se garantizará la cobertura social para todos ¿no? Estamos hablando de los ingresos de administraciones superiores con respecto a los ayuntamientos pero también hay que tener en cuenta la incidencia de los impuestos de los tributos que pagan los ciudadanos a nivel local a cada ayuntamiento que la situación económica va a incidir negativamente en ese sentido y por lo tanto también vamos a tener disminución importante en ese ingreso que nos va a dificultar la gestión municipal también pero bueno es lo que nos ha tocado vivir y tenemos que buscar alternativas y soluciones para seguir adelante Esas medidas de auxilio que también muchos estáis poniendo en marcha para el comercio todo merma todo va quitando al final recursos de los que hay me he comido el tiempo sin darme cuenta me lo estás diciendo que se nos va el tiempo y se me quedan cosas que me gustaría hablar pero no sé si emplazarlos para otro día o si no echaros cuenta y seguir hablando también los tengo que dejar a ellos que concluyan la jornada que son ya las 10 y media de la noche pasada 10 y media y llevamos aquí dos horas de charla para mí muy agradable espero que para los espectadores de casa también pero el tema sanitario es el único que a mí me hubiera gustado tocar un poco más creo que también esto ha puesto de manifiesto que la sierra necesita una estructura sanitaria fuerte por suerte hemos aguantado con mucha responsabilidad pero se podría haber liado gorda también si nuestra estructura sanitaria necesita un refuerzo no lo consideran así los alcaldes un hospital público para la Sierra de Cádiz hace falta porque ya está bien que los habitantes de la Sierra no tengamos un hospital público de referencia y ahora con la reforma que ha hecho la Junta de Andalucía de que nos quieren mandar a la Sierra de Cádiz ponen a las clínicas Pascual como referencia para referencia sanitaria no nos merecemos que sigamos estando en cuestiones privadas en cuestiones concertadas y que nos miren como dinero y como productos y no necesitamos un hospital público y de calidad y yo en ese sentido me asusté yo hubo un momento y saqué una carta pública que le mandé al subdelgado del gobierno porque me asusté yo hice las cuentas rápidamente en uno de los peores de la pandemia y a mí digo como aquí esto se nos vaya de las manos todavía no había tenido ningún caso en Bornos como empiecen a salir casos de un día para otro el hospital de Villamartín colapsa y por eso solicitamos un hospital de campaña en Villamartín porque era bastante preocupante la situación viendo lo que estaba pasando en otros pueblos también de la sierra y ahí estoy de acuerdo contigo necesitamos un hospital público que esos trabajadores que están trabajando en los hospitales de Villamartín sean absorbidos por la Junta de Andalucía por el Servicio Andaluz de Salud y ya está bien de tener un hospital concertado el de Villamartín hay estas instalaciones que casi se podrían utilizar para un fin parecido un anexo al hospital que se queda ahí casi sin contenido la sanidad yo creo que cuando pase esto tiene que abrirse un debate no local sino estatal porque creíamos que teníamos un tipo de sanidad y no hemos dado cuenta que tenemos otro tipo distinto de sanidad y como queremos la que imaginábamos pues va a haber que hacer una reflexión importante a nivel estatal con respecto a la sanidad y yo creo que la sanidad en las próximas décadas tiene que rediseñarse y tiene que entrar controles nuevos la atención primaria tiene que estar en manos públicas y las manos privadas que pueden subsistir tendrán que ser derivaciones de la asistencia pública y tendrá que conformarse un nuevo modelo de sanidad que el estado pueda tener el control de la atención primaria y de lo que se quiera o no se quiera hacer o de lo que se necesite o no se necesite en cada momento creo que todo el mundo es consciente de eso creo que todos los partidos políticos con independencia de que se abra un debate que unos digan una cosa y otros digan otra pero yo creo que en el fondo de todo subyace esa idea de que hay que repensar de nuevo los grandes pilares del estado del bienestar que son la sanidad la educación también hay que dar una pensada y hay que re-extraveser que esos pilares vuelvan a convertirse en pilares fuertes duros que sean capaces de sostener una economía de bienestar social pensábamos que estamos mucho mejor nos hemos dado cuenta que no estamos así aquí no hay nada perdido pero evidentemente hay que repensarlo y la próxima década esto es una cosa que no se puede arreglar ni en un año ni en dos esto es una cosa que es un reto de los gobernantes para la próxima década y yo creo que tienen que cambiar cosas tienen que cambiar cosas para que no nos vuelva a ocurrir lo mismo y aquí a nivel local pues evidentemente lo que dice Hugo es una cosa que ya se viene tratando desde hace mucho tiempo que tiene que haber una referencia pública de asistencia hospitalaria en la Sierra de Cádiz y bueno ahí hay yo mantengo conversaciones con la Junta en ese sentido y espero que en algún momento pues podamos ver visto o ver plasmado esa demanda de que tengamos esa asistencia hospitalaria pública en la Sierra de Cádiz en el año 96 la implantación de Pascual supuso una revolución para toda la Sierra de Cádiz fantástica divina agradecidos por todo el mundo no decimos que no pero ahora ya 25 años más tarde toca dar otro paso y la Sierra de Cádiz merece ya que desde la Junta de Andalucía se le mire y se le dé un paso más en esa asistencia pública ¿no? entiendo que comparte si alguna conclusión hemos sacado de esta situación es evidente que el reforzar la sanidad pública es algo que tenemos que tener como tarea prioritaria tenemos que reforzar sanitariamente nuestras nuestros servicios públicos de sanidad con mayores infraestructuras con más personal y con mayores medios los que tengan ideas de intentar privatizar nuestra sanidad van creo que por el camino equivocado ese reforzamiento de nuestra asistencia pública en materia sanitaria es totalmente necesaria una sanidad pública universal para todos y evidentemente es la conclusión fundamental que tenemos que sacar reforzar nuestra sanidad pública por necesidad por obligación es lo que nos tiene que tener bien reforzado para intentar que no nos coja otra vez en un descuido con posibles rebrotes del COVID-19 no sé qué pasará en esos años que hablabais pero parece que esa es una conclusión que se ha visto claro que esta cuestión hay que dejarla donde hay que dejarla hay que ver cómo se mejora cada vez más hay que ir un poquito por encima de las posibilidades y no por debajo y hay que porque a la hora de la verdad lo que importa es la salud y nos hemos visto en las situaciones que nos hemos visto los hospitales por suerte en nuestra zona no pero es verdad lo que decía lo que decía Hugo si se han abandonado residencias de ancianos que yo creo que ese es otro capítulo que también tendrán que reforzarse y verse cómo se replantea a lo mejor hay un modelo soleto de tener 800 residencias repartidas por todos los rincones aunque todo el mundo quiere la suya pequeñita y a lo mejor hay que ir por espacios más potentes que sean capaces de en circunstancias como esta medicalizarse incluso son cuestiones al final todo con la salud relacionado que hay que replantearse y en esto a mí me da mucho coraje cuando veo por ahí que se habla es que están privatizando la sanidad es que están mira pues nuestra zona nuestro rinconcito que a nosotros nos preocupa mucho cuando nos habéis privatizado un hospital hemos tenido que aplaudirlo porque ni siquiera nos llegaba a eso nosotros también queremos que nuestros vecinos sean capaces tengan esa posibilidad de un centro hospitalario referencia público porque al final yo creo que esto es lo público es donde se termina pues haciendo las cosas casi un poquito mejor no por nada sino porque el beneficio empresarial en estas cosas pues lo tienes que llevar al beneficio de la sociedad no es cuestión de hacer lo mejor sino de garantizarla claro se me venía mientras estabais hablando tenía una noticia en la cabeza y es lo último ya que apunto porque es que me he ido de la hora ciudadano americano COVID fatal el hospital dice no te preocupes que te meto para adentro sin problema ha recibido 180 páginas de factura un millón de euros esa es la comparativa con el grado de desarrollo que tienen los Estados Unidos no ha muerto pero supongo que cuando le ha llegado la factura del millón de euros habrá muerto un infarto si el COVID lo tenía medio bien y ahí no es donde tenemos que intentar ir creo yo no es el modelo que tenemos que perseguir claro y creo que en eso si no estábamos todos de acuerdo yo creo que después de esto más o menos estamos de acuerdo muchísimas gracias a los tres por acompañarnos un placer sé que no es fácil y os lo tengo que agradecer os tengo que agradecer también vuestra predisposición durante todos estos días de muchísimas dificultades en la que a las llamadas que habéis tenido todos los aleos han estado los de los pesados de la tele estos que están ahí pidiendo vídeos para los vecinos sé que lo habéis hecho con mucho gusto por atender a los vecinos pero yo lo tengo que agradecer yo lo tengo que agradecer por supuesto y tengo que agradecer la disponibilidad que han tenido con este espacio que bueno creíamos que podía ser necesario para que los vecinos veáis también cómo se ha gestionado todo esto por suerte nuestros alcaldes están ahí son personas cercanas y a veces uno que convive un poco más con ellos no es por sacar la cara por nadie cuando se escuchan frases como la que decía ¿qué han hecho con las mascarillas que les han dado? ¿qué hacen con los dineros que les viene? y yo sé que ellos dicen pero ¿dónde me viene el milcineros chiquillos? ¿qué hago? hacemos estiramos estiramos el chicle para repartirlo para todo el mundo pero esas son también las realidades de nuestros municipios es muy fácil echar las culpas quien tiene que tomar decisiones y en eso nosotros sabemos que los 19 alcaldes y alcaldesas de nuestra comarca de la Sierra de Cádiz han pasado también una situación complicada no es agradable para nadie y se han tenido que enfrentar una situación muy difícil nosotros le hemos pedido a todos que no hiciéramos una reiteración de lo que de verdad nos importa a nosotros en este debate y tertulia no es una falta de sensibilidad de ellos yo sí os digo que sabemos que aquí lo único que importa es que hay familias que han perdido familiares personas que se han quedado en el camino y que nuestro más profundo cariño sé que todos comparten eso porque todos nos lo han trasladado hacia esas familias por supuesto cuando decimos que no hemos escapado en la peor parte quien haya perdido a su padre dirá ¿cómo que no ha sido lo peor? evidentemente os entendemos queremos que entendáis que el mensaje que lanzamos todos estadísticamente por suerte pero que duda cabe que para ellos también desde aquí nuestro cariño nuestro reconocimiento habrá muchas maneras de reconocer a todos los que de una forma de otra también han sufrido todo esto a los profesionales también sé que ellos han hablado a los profesionales pero eternamente agradecido en otros espacios donde ya he hablado y eso yo decía a ver si se lo agradecemos como los profesionales merecen que dándoles simplemente un trato digno a la hora de que no se nos olviden todo esto cuando vayamos a un hospital y tarden un cuarto de hora en atendernos que no cojamos al enfermero y queramos cogerlo por el cuello hombre a la hora de la verdad mirar donde están los profesionales y eso con todos los sectores policías con todos o sea que ya sabemos que que es importante para ellos nuestro reconocimiento pero un poquito más de empatía es lo único que pedimos para ellos que muchas veces nos llaman por situaciones desagradables muchas gracias a los tres por acompañarnos esperemos que ese futuro sea bueno que podamos contarlo y que todo esto de verdad haya pasado y que quede todo que se lo contemos dentro de unos años a la gente y que casi ni se lo crean que andábamos con mascarilla que veíamos nosotros los chinos y decíamos pero donde va la criatura con la mascarilla no sé qué y hemos pasado de eso a decir que suerte tiene que tiene una mascarilla que no nos dejaban salir de casa todas esas cosas que se las contemos de verdad a los que vienen después y que apenas se lo crean porque no se vuelvan a dar estas situaciones gracias por habernos acompañado Isidoro Gambín Hugo Palomar Juan Luis Morales vosotros sé que no es fácil pero han hecho ese hueco además en directo para estar aquí ahora nos vamos a ir con los servicios informativos de esta casa que llegan hoy tarde como pueden ver porque hoy más que nunca ha primado el directo gracias a ustedes por estar ahí volvemos desde Canal Sierra de Cádiz con más fuerza irán conociendo los nuevos espacios los próximos días vamos a seguir haciendo comarca que es lo que nos importa muchas gracias por su atención hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!